No, esta noche amor, no, yo no he pensado en ti, abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la triste como yo, un mundo llorando, ahora yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada verte así. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y este día vendrá. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y este día vendrá. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y este día vendrá. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día vendrá. ¡Gracias!